Gente, antes de iniciar te quiero mencionar que en este video estamos regalando un pase elite de el próximo mes, el pase elite de octubre Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta tu ID En el último video donde hablo sobre las famas ya puse los ganadores, igualmente lo voy a hacer en este video cuando ya tenga los ganadores En el comentario fijado dejaré quienes fueron las personas que recibieron los pases elites Ahora, otro punto a aclarar, el día de mañana voy a estar haciendo un directo a las 6 de la tarde o la hora Colombia Perú Donde posiblemente o demos toda la incubadora o regalemos preórdenes del pase elite Así que tu hazme saber que es lo que quieres el día de mañana y también si quieres ganarte el pase elite que estamos sorteando el día de hoy Chau Gente, acaba de salir la nueva ruleta mágica, bueno como se llama, Atraco Feroz A ver, esta ruleta mágica normalmente suelen ser un tipo de estafa, contamos con 1152 diamantes de presupuesto Ni uno más, puesto que el traje está algo feito No lo vamos a negar, no es que sea el mejor traje desde mi punto de vista, pero para la colección está ahí Pero bueno gente, dato curioso Vamos a aplicar un truco que la última ruleta mágica me sirvió que era Vamos a tacharle estos dos, los dos de los extremos Y se supone que en teoría entre los tres primeros giros me tiene que salir cualquiera de estos dos Vamos a ver, el primer giro cuesta 9 diamantes Y también cabe mencionar que esta ruleta mágica tiene una duración de 7 días Y bueno, vamos a darle en girar A ver, ¿se imaginan que me salga la primera? Uh, bueno, 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 bueno No pasa nada, 5 cajitas Ok Cajas, regalo de amor El siguiente giro cuesta 49 diamantes Este video era más simplemente para recordarles que el día de mañana voy a estar soltando unas cositas para ustedes Ok, vamos a hacer algo, agarramos, gastamos acá orito entre, pues ahí como que para variar y que Garen apiente que estamos, no sé, gastando en otras cosas Le damos en girar, 99 diamantes Ok, me tocó el coche Perfecto Esto ya es profit Ya tenemos el coche, amigos Mercenario dorado No sé a ustedes qué les parezca este coche, pero Está de cierta manera bonito Bueno, ok Nos quedan 199 diamantes No, el siguiente giro es de 199 diamantes y nos quedan 995 Vamos a darle más giro el de acá A ver, capaz, para que Garen no diga Ah, mire, ese man está girando de oro, no sé Qué sé yo, me estoy inventando esto Bueno, bueno, acá no me sale nada Ok, 299 diamantes, damos un giro A ver en esta cuenta Lo tiene, vamos a darle un giro de uno A ver si me sale, capaz si me sale ¿Se imaginan que me salga? Sería una locura Ok, un giro más Nos regresamos Rapidísimo Uff Es que yo ya Pap, pap Ya Nos queda un último giro, amigos Que creo que, para serles sinceros Siento que no me va a salir Va Vamos a ver si me sale acá, aunque sea el arma Nada, puro sujole ¿Qué es esta? Esta cuenta no es mío Con la que no se enoje por estar girándole Estas cositas Pero bueno, vamos a darle otro giro acá Le damos en ruleta mágica 399 Dámelo Y me da el voucher Y me da el voucher ¡Qué mentira! Bueno, ya me quedé sin diamantes No tengo más diamantes para cargar Pero, gente ¿A ustedes qué opinan? Este nuevo traje ¿Lo vas a conseguir? ¿No lo vas a conseguir? Hármelos a ver en la caja de comentarios Este traje probablemente lo saquen más adelante Pero hármelos a ver en la parte de abajo Si vas a gastarle diamantes Este evento es una estafa Mal de 2000 diamantes necesitas aproximadamente Para poder obtenerlo Bueno, gente Espero que este video les haya gustado Si es así, vota positivamente Ahí te dejaré unos clips De cómo se ve el traje Si es que te saliera Si es que no tuvieras mi suerte Y pues ya Nos vemos en un próximo video Y F por mis casi mil diamantes Que se fueron al agua ¡Brother! ¡Chau! 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 ¡Chau!